Los adultos son los más propensos a sufrir de estreñimiento. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, este padecimiento afecta a cerca del 30% de los adultos de 60 años, pero son las mujeres quienes más lo padecen. Debido a los cambios en su estilo de vida, los adultos son quienes tienen mayores síntomas de estreñimiento, pero son las mujeres embarazadas quienes más sufren debido a los nuevos cambios en su cuerpo y los síntomas que se dan durante ese estado de gestación. Especialistas en el tema recomiendan cumplir una dieta saludable que incluya alimentos ricos en fibra y la realización de ejercicio físico para mejorar la motilidad intestinal y prevenir el estreñimiento. El yogurt es uno de los suplementos más completos, portadores de fibra que ayuda a regenerar y aliviar este problema digestivo. Está elaborado con una fibra vegetal, la cual es ideal para las personas que padecen de estreñimiento y del colon. Esta fibra desinflama y ayuda a que la persona tenga una mejor motilidad intestinal, es decir, que ayuda a facilitar los movimientos del intestino. Se recomienda el consumo de frutas y de yogurt cada mañana, ya que son parte de una dieta saludable. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!